¡Oh, linda Aritipa, la novia adorada, que bella y esbelta, vestida de blanco, te veo al pasar, con tu pelo metido, el piso y dormido, y pide en ti, lo que es bella en sus brazos, pues majestad! Estamos en el establo del gran Amador, el toro de más de una tonelada de peso, eso es su manjara, este es su manjara, o sea, es su chocolate, está engreído. ¡Vamos llevando a este torito hasta San Juli! ¿La caminata de cuánto es más o menos Amador? Bueno, ahorita lo vamos a sacar de la chacra para que pueda comer. Aproximadamente, hasta donde vamos a llegar, que es, sacamos siempre dos veces, tres veces a la semana, media hora nos demorarán para llegar a la chacra. ¿Cómo es el cariño que le tienes a Amador? ¿Cómo lo podrías describir? Mi hermano es un cariño inmensa, es como un hijo, es como un hijo, es una responsabilidad única para estos animalitos que lo único que les falta pues es hablar nada más pues, ¿no? Alonso, ¿y cómo empezó esta afición? ¿Es de familia? Claro, desde muy, mi abuelo en paz descanse, Francisco Barriga Núñez, criaba sus toros, criaban sus vacas, mis papás siempre han criado pues, hemos tenido vacas lecheras allá en Quiscos. Y desde ahí es donde siempre me ha gustado pues a mí los animales, ¿no? Parequipa, mi tierra querida. ¿Cómo así se ha ocurrido llevar a la Plaza de Armas? Fui en la iniciativa de la noche a la mañana, o sea, agarré, dijimos, no es mala la idea pues llevar a la Plaza de Armas a un toro representativo de Arequipa y tomé la decisión de llevarlo pues a la Plaza de Armas, ¿no? Y ahí es donde Amador pues también se ha hecho conocido y ahora este 15 por los 481 años de fundación de nuestra Tierra Blanca, Arequipa, lo voy a llevar a la Plaza de Armas. ¡Corre, Macababa! ¡Bien! 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 ¡Bien, Amador! ¡Bien, Amador! ¡Bien! ¡Ah, sí, sí, listo, precioso! Soy de Arequipa, una de poetas, delitos, cantares como el Yarabí. Así es mi tierra, señor, de grandes hombres, ejemplo de coraje, de sabiduría y de gran valor soy. Soy de Arequipa, señor, soy de Arequipa, culta religiosa, libre como el viento, mi noble ciudad. Así es mi tierra, señor, muy grande y bella, llamada por su pueblo, orgullosa de en que león del sur. Soy de Arequipa, señor, soy de Arequipa. Anís, Nájar, dale. Con cariño, chulito. Con cariño, ¿eh? Tú mismo eres. Señores, por los 481 años de mi blanca ciudad de Arequipa, al lado de acá de Amador, Bacacharles, un prende y apaga. Carajo. ¡Bien! ¡Está bien! ¡Rico, hermanos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Rico, no! ¡Está bien! ¡No hay que emborracharlos a estos muchachos! Con cariño, con cariño. Con cariño bonito, carajo. El anís, Nájar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, chorreto! Y el chulito que no le gusta. ¡Eso! ¡Bien catador, carajo! A ver, a ver, a ver. Por Arequipa, lo prendo y lo apago. Vamos a prenderlo. ¡Ah! ¡Ay, ay, carajo! ¡Viva, Arequipa! ¡Viva! ¡Ya te... ¡No, hola! Anís, Nájar. ¡Ay, ya dio el señor carné! ¡Salud, Arequipa! ¡Qué cagos! ¡Ah, sube! ¡Qué cagos de todo!